Bienvenidos, esta es la historia que a nadie le importó El destino pinta fronteras, el mundo a un lado y al otro yo Desgasté mis suelas, harto de buscar tus huellas Cuando las hogueras ya no dan calor No me acaricie el viento, no queda gota en el mar Desnudo y solo, frente al temporal Hay alguien ahí, que no entiendo nada Que está todo del revés Si por más que miras, no me ves El silencio, ese es mi idioma La indiferencia, mi condición Y el miedo a que un día Todo acaba en cualquier calle, igual que comenzó Sobran las aceras Sobra todo lo de fuera Sobra el ruido y siempre Falta alguna voz Es la ciudad desierta No logro ver el final Toda una vida Intentando escapar No logro ver Hay alguien ahí Que no entiendo nada Que está todo del revés Si por más que miras No me ves No me ves Solo tengo Solo tengo por compañía Solo tengo por compañía No hay alguien ahí No hay alguien ahí Que no entiendo nada Que está todo del revés Si por más que miras No me ves Bienvenidos ¡Bienvenidos!